De niño, David Feitelsen era aficionado de qué equipo? Beitar Jerusalén. Este fue el equipo que mi padre me enseñó a querer desde muy chico. Y cuando llegué a México, pues entonces había que buscar un equipo parecido, en los colores amarillos. Y entonces, pues estaba... ¿Quién está de color amarillo? Ahora nunca, ahora en casa. Y como pueden ver, Hércules Gómez, Mauricio Pedrosa con ustedes. Platicamos largo y tendido. Hércules, mucha gente le pide opiniones a David Feitelsen. Poca gente conoce a David Feitelsen. Y en la entrevista que acabamos de subir a nuestro canal de YouTube, creo que la gente va a poder ver una cara que nunca han visto de David. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias mi mamá. ¿Cómo estás? Me quiero imaginar que este equipo de azul crema, que le iba de juvenil... Azul y amarillo. No dijo azul crema. Ah, perdón, perdón. Ok. Era el San Luis. Quiero imaginar que era el antiguo San Luis. Pues es que no sé, porque también David empezó a ver fútbol mexicano en una época en la que el San Luis no usaba esos colores. También están los Tigres. Y tú sabes que es muy amigo del Tuca. No, es anti-tigre. Él es anti-tigre. Con la directiva de Tigres, los defiende mucho. No los defiende para nada. No, sí, 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 sí. Bueno, cuando le conviene, ¿verdad? Cuando le conviene. Ahí está la entrevista de David Feitelsen. La verdad, se la recomendamos mucho. Gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo, que sigue compartiendo el canal de YouTube. Ha sido para nosotros un gran descubrimiento poder compartir esta otra faceta de la marca de Ahora o Nunca con ustedes. Así es. Pero también está el programa. Y el programa sigue adelante. Y hoy es martes. Es martes de buena idea o mala idea. Hay muchos temas en la mesa, Hércules. Por cierto, eso de David es la buena noticia del día. Un David más humano. Sí. Más sincero. Más relajado. A diferencia de lo que ven en cronómetro, ¿no? No tanto show. Sí, me gusta este David. Me gusta más, la verdad. Un David muy ameno. Un David que no siempre ven. Vale la pena la entrevista. Buena idea o mala idea. Ahí está el nuevo rumor del verano. Cristiano Ronaldo abandonaría a la Juventus para ir al Chelsea. Desde el punto de vista de Cristiano, no del Chelsea, obviamente, Hércules. Buena idea, mala idea. Mala idea. O sea, ¿qué tiene que hacer Cristiano con el Chelsea? Cristiano es del Manchester United. Tiene legado en el Premier League con el Manchester United. ¿Está hablando el aficionado al Manchester United o el analista deportivo? No, no, no. Estoy hablando de ambos. Ambos, porque a este punto, a los 35 años de edad, ¿qué más tiene que demostrar? Ahora tiene que cuidar su legado. Cuidar ese legado. Y otra cosa, esto sí me molesta. A los 35 años de edad, un futbolista debe ir de más a menos. No debe mejorar su situación económica y mejorar su situación de fútbol de nivel. Es increíble. Para mí es también mala idea. Yo creo que la Juve es el último gran equipo europeo para Cristiano Ronaldo y después explorará otros horizontes que lo vuelvan un ícono mundial, más de lo que es, no solamente en la parte deportiva. Y también creo que su nombre, Cristiano es un hombre que cumple retos. Y Cristiano fue a la Juve no para ganar la Serie A, no para ganar la Copa Italia, no para ser el capo cañonieri, para ganar la UEFA Champions League. Yo estoy seguro que hasta que no gane la Champions con la Juve, Cristiano va a estar satisfecho y daría un paso a otro lugar. Y lo lamento lo que voy a decir, pero es verdad, no veo a Cristiano en el Chelsea. No tiene sentido. A Juve le falta un 9. Hércules, ¿no dimos la noticia el otro día que Cristiano ya es billonario? Sí, sí la vi. El dinero no es tema para él. No, no lo es. Entonces, que se preocupe por su legado, que cuide ese legado. Claro, claro. Vámonos a la siguiente buena idea o mala idea. Hablando del Chelsea, que aparentemente viene una resurrección del dinero del señor Roman Abramovich, están haciendo contrataciones de futbolistas jóvenes en gran momento, y uno de ellos es Timo Werner, que dejaría su actual club Red Bull para ir al Chelsea, pero eso lo dejaría probablemente sin jugar Champions. Buena idea, mala idea. Ok, buena idea. Te voy a decir por qué. Voy a poner en los botines del futbolista. Pero si me acabas de hablar del legado. Espera, él no tiene legado. No tiene legado que cuidar. Escucha esto. ¿Leipzig va a ganar la Champions League? No. No lo va a ganar. Ok. Si es parte de la cláusula. Vamos a pagar la cláusula, pero lo queremos nosotros. No queremos porque empieza Chelsea en julio, y la Champions League este torneo es en agosto. Entonces, si es parte entre clubes, parte entre jugador, y ahí, ahora no me acuerdo, yo estoy en favor de esto, no tiene nada que hacer en el Leipzig. Leipzig no va a hacer nada en la Champions League. Es buena idea, que se enfoque en lo que es Chelsea. Es mala idea, porque es el Chelsea. Nuevamente, el Chelsea va a comenzar a experimentar el fenómeno de la reinversión de Abramovich. No vamos a ponernos a discutir de dónde viene su dinero, pero tú nos acabas de presumir que se acaba de comprar una de las grandes pinturas en la historia de la humanidad. Le volvió a llegar lana a Abramovich. Sí. Pero es el Chelsea. Si fuera el Liverpool, lo negó, pero estaba parida. Te debes a tu equipo actual, ¿no? Si fuera el Manchester City. Te debes a tu equipo actual. Si fuera el Manchester United, incluso. ¿Te acuerdas el Chelsea? ¿Sí o no? Ok. Oh, man. Siguiente. Oscar de la Hoya contra Ryan García. Oscar de la Hoya tuiteó que el equipo de Ryan García y por equipo, no sé si ya está hablando directamente la gente de Canelo, porque pues hasta donde tengo entendido, Oscar de la Hoya es el equipo de Ryan García, no aceptó pelear el 4 de julio. Y Ryan García también está enfrentado en este, en este, dime y direte con Oscar de la Hoya. Buena idea o mala idea. Antes de contestar, ¿viste el tuit de Ryan García donde, espérate, tienes que ser mi promotor, no mi hater? ¿Qué está pasando aquí? Algo interesante ahí. Es una mala idea para Oscar de la Hoya. O sea, está peleado con la figura, el ídolo más grande en el boxeo hoy en día que es Canelo. Y también está peleado con el futuro estrella que es Ryan García. se le está cayendo Golden Boys a pedazos. Pero sí lo es. ¿Sí es Ryan García realmente el futuro del boxeo? En este momento para Golden Boy, sí lo es. Pero si le da la vuelta a todos los grandes nombres que le ofrecen y a todos les dice que no cuando no ha ganado nada. Cuida tu producto. Si para Golden Boy lo es, cuídalo. A ver, Oscar de la Hoya no es tonto. Oscar de la Hoya, de hecho me parece, la gente de Golden Boy, voy a corregir, voy a corregir. La gente de Golden Boy, los ejecutivos de Golden Boy no son tontos. Si Ryan García es realmente quien él presume ser, ¿confíes en Eric Gómez y Oscar de la Hoya de Golden Boy? Te pregunto nomás. A ver, déjame terminar mi punto y te contesto eso. Yo creo que Ryan García hasta ahora es mucho ruido y pocas nueces. De acuerdo. Ryan García es un fenómeno de las redes sociales. Así es. Excelente. Es un gran boxeador para llevar el peso del boxeo y de la marca Golden Boy a largo plazo. A lo mejor no lo es, Hércules. Pero ¿sabes lo que es? Buen negocio. Eso sí, eso es buen negocio. Tiene razón. Siguiente. El Messi mexicano, Luca Romero, podría ser el futbolista más joven en debutar en la liga con apenas 15 añitos de edad. Ponerlo a debutar a esa edad. ¿El Messi mexicano? mala idea. ¿El Messi mexicano? Sí, es mexicano. ¿No es argentino? Tiene cosas de Messi. No es la Chofis el Messi mexicano, es este cuate, Luca Romero. Bueno, es buena idea si va a jugar y que juegue, porque debutar a los 15 años sabe lo que puede ser para tu carrera y entiendo todos los pesamistas ahí. No, 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 pero si no le va bien lo pueden arruinar. espérense. Siempre, 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 si puedes debutar a cualquier edad que lo debute lo más pronto posible. Le va a ayudar. Por bien o mal, le va a ayudar. Ahora, lo que hace de ahí adelante es otra cosa. Es el equipo de Mallorca. Es un buen punto ese. Es un equipo que no es grande, entonces tampoco los reflectores van a ser tan enormes o espectaculares que va a decir no, van a hundir el chavo. ¿Sabes qué, Ercone? Puede jugar, que juegue. Ese es el punto porque es muy diferente tener la posibilidad de debutar a los 15, 16 años rodeado de cracks, rodeado de figuras que te van a proteger en la cancha que si las cosas van bien o mal en el partido sabes que no depende de ti el destino de un juego a estar en un equipo en el que hay inestabilidad, en el que hay futbolistas que se juegan no un partido sino su carrera y que si te va bien o mal La máxima figura de Mallorca ¿quién es? La máxima figura. No, 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 él probablemente. No, es cubo, es cubo para que veas. Sí, pero es, ya sé, y es el futbolista que pertenece además al Real Madrid. ¿Ya viste el video de Lamar Jackson en la playa y cómo se fue a estrellar contra un jet ski? Todo esto mientras sale el día de hoy el tráiler del nuevo Madden 21. ¿Buena idea o mala idea? Yo creo que es una mala idea salir en el cover de Madden, salir en el juego de Madden. O sea, no fue una maldición. en la playa y no que un familiar te est... No, no, eso está bien porque Lamar Jackson es un atleta y puede aguantar todo, ¿no? Sí, pero espérate, hasta el propio Patrick Mahomes, el propio Patrick Mahomes sí, ganó el Super Bowl, está bien, estaba en el cover de Madden y ganó el Super Bowl, pero ¿te acuerdas de los primeros meses de la temporada? Sí, lesión tras lesión, se lesionó, la rabia se le salió de un lado, o sea, híjole, esa maldición de Madden. Es el clásico dicho de no le rasques los eggs, los piecitos a león, los piecitos a león, porque le va a hacer cosquillas y te va a morder, no hay necesidad. Ahora, es mucha lana y en 20 segundos no me fascinó el trailer de Madden, o sea, yo cada vez que veo un juego nuevo quiero ver algo que diga, ah, lo voy a comprar, o sea, sí, esto no está en el 20, no, no me mató. Estoy de acuerdo, o sea, ¿qué es la diferencia del 19? Perdón. No, ¿qué puedes hacer? No, nada, iba a decir algunos festejos, pero ya podía hacer festejos también con el otro. Así es. No, realmente no. Bueno, eso fue buena idea o mala idea, díganos ustedes si les pareció este segmento buena idea o mala idea para que el productor lo siga poniendo al aire. Ahora, déjame jugar con el tema del Chucky Lozano, porque está en boca de todos, porque la gente se arde, la gente se calienta, porque nos tratan mal a nuestro niño consentido del Chucky Lozano. Es momento de recurrir a una de las grandes voces de las, una voz autorizada, alguien que lo conoce para que nos explique cómo está el tema del Tata Martino. ¿Quién es el culpable en el encuentro Lozano contra Gattuso? Vamos a darle la bienvenida al técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino. Tata, bienvenido. ¿Cuál es tu punto de vista? Hola, Mau, Hércules, gracias como siempre por ser tan atentos. Una pregunta breve, ¿por qué no juega Chucky con el Nápoles? ¿Hércules? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega? Creo que es muy fácil, es evidente. Si vemos a quién tiene enfrente de él, Dreis Martins, que es el máximo notador de este club, que por cierto, Diego Maradona lo felicitó el otro día por romper su récord en la historia. También vamos a ver Inzaghi, que es el capitán que juega enfrente de él, enseña, perdón, en frente de él. José Callejón, que también está jugando enfrente de él. Hay jugadores con más trayectoria en lo que es el fútbol calcho en este momento enfrente de lo que es Chucky Lozano. Por eso no está jugando. A ver, pero también creo que está claro que Gennaro Gattuso no lo ha sabido aprovechar. O sea, una cosa es que el Chucky se haya hartado y no haya querido entrenar bien y lo haya regañado Gennaro Gattuso lo ocurrió del entrenamiento. Aparentemente ya platicaron y ya limaron las perezas. Y yo, a ver, entiendo esa parte. Creo que hay un punto en el que no nos damos cuenta de que Gennaro Gattuso hace lo que le conviene al equipo. No lo que le conviene a la selección mexicana ni lo que le conviene al Chucky Lozano. En este momento tal vez lo que conviene es que el Chucky Lozano se vaya a otro equipo. Señor productor, dígame a dónde ir ahora entonces, por favor. Yo nunca he tenido un problema con el Chucky Lozano entonces ustedes tal vez puedan saber si, como dicen ustedes, quizás es mala leche de Gennaro Gattuso o es mala actitud de Chucky. ¿Mala actitud del Chucky, Hércules? O sea, no es la primera vez que vemos problemas de actitud de Chucky Lozano. Lo tuvo en Pachuca, sus colegas en la liga le pegaban muchísimo porque era muy hablador, problemas ahí. en lo que era el fútbol de Ere y de Bicie, los problemas con Van Bommo, los berrinches dentro de ese club donde estaba y ahora lo que es el club con Nápoles y Gustavo, perdón, Gattuso. Sí, Genaro Gattuso. También pensamos en Chucky en este chavo que es el consentido de México. Se nos olvida algo también, Hércules. Tú ponías el ejemplo de Pachuca. ¿Te acuerdas que el Chucky Lozano dos veces lo suspendieron por lo menos tres partidos por tirar patadas que ponían en riesgo la integridad física de otros jugadores? ¿Te acuerdas que eso le pasó también en Holanda donde las cosas le salían? ¡Es un tipo calentón! Se nos olvida que el Chucky también es un tipo cabeza caliente. Pero ya tiene 25 años, Mau, tampoco es un niño. Ya debe, ya va a durar. Ahora, hay otro tema que tiene que ver en dónde juega el Chucky Lozano porque yo creo que ni Ancelotti y ahora mucho menos Gattuso han entendido cuál es su posición natural. Vamos con el experto para que nos ayude. Quizá la raíz de todo este problema es que Chucky no está jugando en su posición natural. ¿Por qué no juega Chucky en su posición natural en el Nápoles, chicos? ¿Por qué no juega Chucky pegado a una banda donde es donde rinde mejor, Hércules? Es muy fácil porque el fútbol calcio es diferente. No permite esos espacios como otro fútbol como la Liga MX que para él había mucho terreno donde jugar y la Eredici en Holanda donde es lo mismo. O sea, es un fútbol de espacios donde él puede aprovechar esas condiciones. Es un jugador muy bueno cuando puede ser vertical. No tiene mucha habilidad entre espacios, no es un jugador tan creativo de esa manera. No, déjenlo correr, darle espacio y terreno y te va a aprovechar. Y en el fútbol calcio no existe eso. Ojo, Ancelotti jugaba de segundo a nueve. ¡Exacto! A eso, exactamente eso quería llegar. Y ahora en esta situación es igual. Ancelotti que lo quería. Ancelotti que le quería dar minutos. Ancelotti que creía en él. Ni siquiera lo... Ahora, esa no es culpa del Chucky, ¿eh? El Chucky no llegó diciendo a mí me van a poner en la posición en la que yo... No, 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 no. El Nápoles sabía perfectamente a qué futbolista contrataba. Y el Nápoles sabía perfectamente cuánto iba a pagar por un futbolista que en Holanda rindió en una posición. La siguiente. El futuro. El futuro del Chucky Lozano. Señor experto, señor Tata, ¿qué visualiza en el futuro del Chucky Lozano? Para mí es evidente que Chucky... Chucky tiene que irse. del Nápoles, pero... ¿ustedes creen que sí se va a ir, Chucky? Se tiene que ir, ¿no? Pero se va a ir. No sé, no sé, este Hércules, qué ha consumido el Tata Martino en esta cuarentena, pero lo escucho un poquito más agudo en su voz de lo que estábamos acostumbrados. Pero... Pero yo creo que la respuesta es sí, ¿no? Se tiene que ir Lozano del Nápoles. O sea, se tiene que ir, sí. Se puede ir, no creo que sea tan sencillo. O sea, 46 millones de dólares la transferencia para Nápoles, ¿quién lo va a comprar? Pues el fútbol que tiene el dinero y el fútbol que tal vez puede aprovechar por sus condiciones es la Premier League. Y tal vez Everton con lo que es Ancelotti y su ex técnico que ahí sí es querido, ahí sí hay espacios. O el Newcastle que de repente tiene dueños árabes con una cartera muy grande. Creo que es el único fútbol que puede aprovechar A, condiciones y B, pues en la cartera que sí podrán comprarlo. Probablemente soy el único que tiene esta posición, pero esta es una gran prueba para la carrera y la formación del Chucky Lozano. Yo quisiera verlo aguantar tantito más, pero insisto, tal vez estoy solo. Una pausa y cuando regresemos más de la entrevista del señor David Feitersen en Ahora o Nunca, como nunca lo habían visto. Yo hice un color México-Honduras de esos en San Pedro Sula. El reportaje decía noche, no sé, noche de pesar, noche de perros rabiosos y aparecía el perro Bermúdez. Se lo tomó mal y en el Estadio Jalisco estábamos en un partido Chivas contra no sé quién. Entonces, entre el perro Bermúdez y el Pablotas González me rodearon. Y en eso salió el Tuca Ferretti y empezó a gritar ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Pero a la ch...! Y le mandó al perro para arriba. ¿Sabes qué? Este ejercicio periodístico Hércules de esa misma pelea tiene las dos versiones. La del perro y la de David. ¡Denos el Pulitzer! ¡Eso es periodismo, carajo! Falta la versión del Tuca que creo que es la que más importa aquí. A nadie le importa la versión del referee. Toda la entrevista en nuestro canal de YouTube Ahora o Nunca y es bien.